La esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. La esclerosis múltiple o EM entre paréntesis es una enfermedad autoinmune y particularmente difícil tanto para los que la sufren como para quienes los cuidan. Es una batalla para toda la vida. La desencadena una gran variedad de trastornos graves como impredecibles. Los pacientes a menudo atraviesan episodios de ataques agudo mientras van perdiendo su capacidad para andar o para ver. Es habitual que pasados entre 10 o 15 años desde la aparición de la esclerosis múltiple los enfermos estén confinados a una silla de ruedas y luego a una cama el resto de su vida. Solo en Estados Unidos alrededor de 400.000 personas padecen la enfermedad según los datos ofrecidos por la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Es una dolencia que se diagnostica inicialmente entre los 20 y los 40 años de edad y que afecta a las mujeres con una frecuencia 100 veces mayor que a los hombres. A pesar de que existe un gran interés médico y científico por ella, la mayoría de las autoridades afirman saber muy poco acerca de sus causas o de su cura. Los principales sitios de esclerosis múltiple en internet coinciden en afirmar que la enfermedad es un enigma. En general apuntan a que la genética, los virus y los factores medioambientales desempeñan un papel importante en su desarrollo, pero prácticamente no prestan ninguna atención al papel que pudiera tener la dieta. Esto resulta bastante peculiar considerando la abundante información que nos ofrecen los informes de prestigiosas investigaciones sobre los efectos de los alimentos. Una vez más, la leche de vaca parece desempeñar una función relevante. Los múltiples síntomas de esta enfermedad muestran un sistema nervioso alterado. Las señales eléctricas que transportan mensajes desde y hasta el sistema nervioso central, cerebro y espina dorsal, y a través del sistema nervioso periférico hacia el resto del cuerpo, no se hallan bien coordinadas ni controladas. La causa es que una reacción autoinmune está destruyendo la membrana aislante de las fibras nerviosas, denominada vaina de mielina. Piensa lo que podría suceder si se desgastara el aislamiento del cableado eléctrico de tu hogar, dejando los cables sin protección. Las señales eléctricas producirían cortocircuitos. Esto es lo que ocurre con la esclerosis múltiple. Las señales eléctricas descontroladas pueden destruir células y quemar fragmentos de los tejidos circundantes, dejando pequeñas cicatrices o segmentos de tejido esclerótico. Estas quemaduras pueden llegar a ser graves y en última instancia destruir el organismo. La investigación inicial que demostró la relación de los hábitos alimenticios con la EM se remonta a más de medio siglo atrás, concretamente a las investigaciones del Dr. Roy Swank, que comenzó su trabajo en Noruega y en el Instituto Neurológico de Montreal durante la década de los 40. Más tarde fue el máximo responsable de la división de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oregon. El Dr. Swank comenzó a interesarse por la correlación entre la dieta y la esclerosis múltiple al enterarse de que esta dolencia parecía ser más común en los climas nórdicos. Como se ha dicho anteriormente, existe una enorme diferencia en la prevalencia de esta enfermedad a medida que nos alejamos del Ecuador. La incidencia de la esclerosis múltiple es 100 veces superior en el extremo norte que en el Ecuador y los 7 veces superior en el sur de Australia, más cerca del polo sur que en el norte del país. Esta distribución es muy similar a la que observamos en las enfermedades autoinmunes, entre ellas la diabetes tipo 1 y la artritis reumatoide. A pesar de que algunos científicos especularon que los campos magnéticos podrían ser una de las causas, el Dr. Swank se inclinó por estudiar la dieta, en especial los alimentos de origen animal ricos en grasas saturadas. Descubrió que en las regiones continentales de Noruega, donde se consumían grandes cantidades de productos lácteos, registraban tasas superiores de esclerosis múltiple que en las regiones costeras donde abundaba el consumo de pescado. El Dr. Swank llevó a cabo un ensayo más conocido con 144 pacientes de esclerosis múltiple, que fueron seleccionados en el Instituto Neurológico de Montreal. Realizó un seguimiento de los enfermos durante los siguientes 34 años. Aconsejó a sus pacientes que adoptaran una dieta de bajo contenido en grasas saturadas. La mayoría siguió sus consejos, pero hubo muchos que no lo hicieron. Posteriormente los clasificó en dos grupos, los que tenían una buena nutrición y aquellos con una mala nutrición, según consumieran una cantidad inferior o superior a 20 gramos al día de grasa saturada. A modo de comparación, una hamburguesa de queso con tocino condimentada contiene alrededor de 16 gramos de grasa saturada y un pequeño pastel de pollo congelado hay unos 10 gramos. A lo largo del estudio, el Dr. Swank descubrió que la progresión de la enfermedad se reducía considerablemente en los individuos que habían adoptado la dieta con escaso contenido en grasas saturadas, incluso en aquellos que presentaban un estado avanzado de la dolencia al inicio del estudio. Finalmente resumió su trabajo en 1990 concluyendo que en el subgrupo de pacientes que habían reducido el consumo de grasas saturadas durante los estudios tempranos de su enfermedad, alrededor del 95% siguió padeciendo síntomas leves de esclerosis múltiple durante aproximadamente 30 años y el porcentaje fallecidos fue de apenas un 5%. En contraste, el 80% de los pacientes que padecía la esclerosis múltiple en un estadio temprano y consumieron la dieta negativa, o sea con mayor contenido de grasas saturadas, murieron a causa de la enfermedad. Los resultados de los 144 pacientes, incluyendo los que iniciaron la dieta en un estadio posterior de la dolencia, se presentan en el gráfico 9.4. Este trabajo es admirable. Hacer un seguimiento de un grupo de individuos durante 34 años demuestra una perseverancia y una dedicación excepcionales. Más aún, si este fuera un ensayo para probar un fármaco potencial, estos hallazgos conseguirían que cualquier fabricante farmacéutico hiciera tintinear las monedas en sus bolsillos. Los primeros resultados de Swank se publicaron hace más de medio siglo, y luego se publicaron otra vez y otra vez y otra más y así sucesivamente durante los siguientes 40 años. Más recientemente, nuevos estudios han confirmado y ampliado sus observaciones y de forma gradual han comenzado a poner más énfasis en la leche de vaca. Estos estudios revelan que su consumo está fuertemente asociado con la esclerosis múltiple, tanto cuando se comparan países diferentes como los distintos estados de Estados Unidos. El gráfico 9.5 publicado por investigadores franceses compara el consumo de leche de vaca con la esclerosis múltiple en 26 poblaciones de 24 países. Esta relación que es prácticamente idéntica a la mencionada para la diabetes tipo 1 es notable y no se debe a variables como por ejemplo la disponibilidad de los servicios médicos o la latitud geográfica. En algunos estudios más recientes, los investigadores sugieren que esta gran correlación podría deberse a la presencia de un virus en la leche. En ello se sugiere también la posibilidad de que la grasa saturada por sí sola no sea la única responsable de los estudios de Swank. En estos estudios realizados en diversos países, el consumo de carne rica en grasas saturadas, igual que la leche, estaba asociada con la esclerosis múltiple, mientras que la ingesta de pescado que contiene más grasas omega-3 se vinculaba con índices bajos de la enfermedad. La vinculación de la leche de vaca con la esclerosis múltiple, representada en el gráfico 9.5, puede ser sorprendente pero no constituye una prueba. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que desempeñan los genes y los virus? Cada uno de ellos, en teoría, podría dar en cuenta de la inusual distribución geográfica de esta dolencia. En el caso de los virus, aún no hay conclusiones definitivas. Se han identificado varios tipos diferentes que podrían producir efectos muy diversos en el sistema inmunitario. No obstante, no se ha llegado a ninguna conclusión demostrable. Una parte de las evidencias está basada en el hecho de haber encontrado más anticuerpos virales en los pacientes de esclerosis múltiple que en los controles. Otra parte se apoya en los brotes esporádicos de la enfermedad entre comunidades aisladas y, por último, en el hallazgo de genes semejantes a los virus entre los pacientes afectados. Con respecto a los genes, podemos empezar a desentrañar su conexión con la esclerosis múltiple, formulando la pregunta habitual. ¿Qué ocurre con las personas que se trasladan de una población a otra y que, como es lógico, conservan sus propios genes pero modifican su dieta y su entorno? La respuesta es la misma que para el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. En esos casos, los individuos asumen el mismo riesgo que la población a la cual se trasladan, en especial si cambian de lugar de residencia antes de la adolescencia. Esto significa que la relación de esta dolencia con los factores medioambientales es más intensa que con los genes. Se han identificado genes específicos como posibles causas de la enfermedad, pero, de acuerdo con un informe reciente, puede haber hasta 25 genes que desempeñen dicha función. Por consiguiente, es indudable que pasaría más tiempo antes de que seamos capaces de determinar con precisión los genes o la combinación de genes que predisponen a un individuo a contraer la enfermedad. La predisposición genética puede marcar una diferencia con respecto a quien llegara a padecer esclerosis múltiple, pero incluso en el mejor de los casos, los genes sólo pueden ser responsables de aproximadamente una cuarta parte del riesgo total de sufrirla. Aunque la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1 comparten algunos de los mismos interrogantes, aún sin respuesta sobre el papel exacto de los virus y los genes en el sistema inmunitario, comparten también una asociación alarmante con la dieta. En ambos casos, la dieta occidental está estrechamente vinculada con la incidencia de la enfermedad. A pesar de los esfuerzos de quienes preferirían descartar o desacreditar los polémicos estudios observacionales que han revelado estos hallazgos, lo cierto es que nos ofrecen una información coherente. Las investigaciones realizadas con individuos afectados por estas enfermedades en un ámbito internacional no hacen más que reforzar los hallazgos de los estudios observacionales. El doctor Swank hizo un trabajo brillante, así como también el doctor James Anderson, al que mencioné en el capítulo 6. Un médico que consiguió reducir la medicación de pacientes de diabetes tipo 1, únicamente mediante una terapia nutricional. Es importante destacar que ambos médicos recomendaban una dieta mucho más moderada que la vegetariana y de alimentos integrales. Me pregunto qué les habría sucedido a estos pacientes autoinmunes si hubieran adoptado la dieta ideal. Apuesto a que el éxito hubiera sido mayor. Los aspectos comunes de las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es lo que ocurre con otras enfermedades autoinmunes? Hay docenas de ellas y solo he mencionado dos de las más destacadas. ¿Podemos decir algo sobre todas ellas en general? Para responder a esta pregunta necesitamos identificar qué es lo que estas dolencias tienen en común. Cuantos más elementos compartan, mayor será la probabilidad de que tengan también una causa o causas en común. Esto es lo mismo que si viéramos a dos personas desconocidas con un tipo físico parecido, el cabello y los ojos de un color similar, rasgos faciales, peculiaridades físicas y vocales semejantes y prácticamente en la misma edad y concluyéramos que son hermanas. De la misma manera que expuse la hipótesis de que las enfermedades asociadas con la prosperidad económica como el cáncer y las afecciones cardíacas tienen causas comunes porque comparten geografías y biomarcadores bioquímicos similares. Capítulo 4. Podría también aventurar la hipótesis de que si la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoides, el lupus y otras enfermedades autoinmunes presentan características similares es posible que tengan una causa común. Primero, por definición cada una de estas dolencias representa un sistema inmunitario alterado que ataca las proteínas propias que muestran un aspecto semejante a las proteínas extrañas. Segundo, las enfermedades autoinmunes estudiadas han demostrado ser frecuentes en latitudes geográficas superiores donde la luz solar es menos constante. Tercero, algunas de las enfermedades tienden a afectar a las mismas personas. Por ejemplo, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1 han demostrado coexistir en los mismos individuos. La enfermedad de Parkinson, que no es autoinmune, pero cuyas características sí lo son, a menudo coincide con la esclerosis múltiple tanto en las mismas regiones geográficas como en los mismos individuos. La esclerosis múltiple también ha sido asociada, sea geográfica o individualmente, con otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la miastenia gravis, la enfermedad de grave y la vasculitis eosinofílica. La artritis reumatoide juvenil, que también pertenece a este grupo, ha demostrado tener una relación inusualmente intensa con la tiroiditis Hashimoto. Cuatro de estas enfermedades estudiadas en relación con la nutrición, el consumo de alimentos de origen animal, en particular con la leche de vaca, está asociado con un mayor riesgo de sufrir enfermedad. Quinto, existen pruebas de que un virus o varios puede ser la causa de muchas de estas dolencias. La sexta característica, que es la más importante, pues agrupa a todas estas afecciones, es la evidencia de que sus mecanismos de acción, frase utilizada en la jerga médica para describir cómo se desarrolla la enfermedad, tiene mucho en común. A la hora de considerar los mecanismos de acción que comparten, podríamos empezar por la exposición a la luz del sol, puesto que este factor parece estar vinculado de alguna manera con las enfermedades autoinmunes. La exposición a la luz solar, que disminuye a medida que aumentamos la latitud, podría ser importante, pues es evidente que existen otros factores. El consumo de alimentos de origen animal, y en particular de leche de vaca, también se incrementa al alejarnos del Ecuador. De hecho, en uno de los estudios más extensos se descubrió que esto era un factor de predicción para la esclerosis múltiple tan determinante como la latitud, es decir, la luz solar. En los estudios del Dr. Swank, realizados en Noruega, la prevalencia de la esclerosis múltiple era menor cerca de las regiones costeras del país, donde había un consumo importante de pescado. Este dato sugirió la idea de que las grasas omega-3 presentes en el pescado podrían tener un efecto protector. Curiosamente, lo que casi nunca se ha mencionado que el consumo de productos lácteos y grasas saturadas era muy inferior en regiones donde abundaba el pescado. Es posible que la leche de vaca y la falta de luz solar tenga un efecto similar sobre la esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes porque actúa a través del mecanismo similar. Si fuera cierto, esto podría ser muy interesante. No parece que la idea sea tan alocada. En este mecanismo participa una vez más la vitamina D. Existen modelos experimentales con animales de lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y dolencias intestinales inflamatorias. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Todas ellas son enfermedades autoinmunes. La vitamina D, que actúa a través de un mecanismo semejante en todos los casos, previene el desarrollo experimental de cada una de estas dolencias y, si pensamos en el efecto que tienen los alimentos sobre la vitamina D, la historia parece ser aún más intrigante. En el primer paso en el proceso de la vitamina D, tiene lugar cuando sales al aire libre en un día soleado. En el momento en el que sol llega a tu piel, esta produce vitamina D, que puede ser posteriormente activada en los riñones para crear una forma de esta vitamina que ayuda a prevenir el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Como ya hemos visto, los alimentos ricos en calcio y proteínas animales que producen ácidos, como la leche de vaca, algunos cereales también pueden producir un exceso de acidez, pueden inhibir este paso de activación que es esencial. En condiciones experimentales, una vez que se activa la vitamina D, funciona de dos maneras. Inhibe el desarrollo de determinadas células T y su producción de agentes activos, denominados citoquinas, que inician la respuesta autoinmune o favorecen la producción de otras células T que se oponen a este efecto. En el apéndice C se incluye un resumen de la red de esta vitamina D. Este mecanismo de acción parece ser un factor común determinante de las enfermedades autoinmunes estudiadas hasta el momento. Conociendo la contundencia de las pruebas científicas en contra de los alimentos de origen animal, principalmente la leche de vaca, tanto para la esclerosis múltiple como para la diabetes tipo 1 y a sabiendas de todo lo que se tienen en común estas enfermedades autoinmunes, parece razonable empezar a dedicar más atención a la relación entre los alimentos y un grupo mucho más amplio de este tipo de dolencias. Como es obvio, debemos ser prudentes. Se necesitan más trabajos de investigación para que las semejanzas entre las enfermedades autoinmunes sean contundentes, aunque las pruebas científicas que poseemos en la actualidad son sorprendentes. Hoy en día el público no tiene prácticamente ninguna conciencia de la conexión existente entre los hábitos nutricionales y estas enfermedades. Por ejemplo, en la página web de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple se puede leer, no existen evidencias fiables de que la esclerosis múltiple se deba a la dieta inadecuada o deficiencias nutricionales. Y además se advierte que un régimen dietético puede ser muy caro y alterar el equilibrio nutricional normal. Si modificar tus hábitos alimenticios resulta caro, no sé qué es lo que dirían con respecto al hecho de estar incapacitado o confinado a una cama. Y en cuanto a alterar el equilibrio nutricional normal, ¿qué significa normal? Se pretende afirmar que la dieta que tenemos ahora es normal, la misma dieta que en gran medida es responsable de las enfermedades que dejan lisiados, deprimen e incluso matan a millones de norteamericanos cada año. ¿Acaso los elevadísimos índices de afecciones cardíacas, cáncer, enfermedades autoinmunes, obesidad y diabetes son normales? Si esto es normal, propongo que empecemos a considerar seriamente lo anormal. Un total de 400 mil estadounidenses son víctimas de la esclerosis múltiple y unos 4 millones más sufren otras enfermedades autoinmunes. Las estadísticas, los resultados de las investigaciones y las descripciones clínicas sustentan en gran parte mi opinión sobre la dieta y la enfermedad. Sin embargo, la importancia de la información reside en la experiencia personal de cada individuo. Cualquiera de las graves dolencias de las que he hablado en este capítulo puede alterar para siempre la vida de una persona, la de un familiar, la de un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o tu propia vida. Ya es el momento de sacrificar nuestras vacas sagradas. Debe prevalecer la razón. Las asociaciones de profesionales, los médicos y las agencias gubernamentales necesitan ponerse de pie y ocuparse de sus obligaciones para que los niños que nazcan hoy no tengan que ofrecer, no tengan que hacer frente en el futuro a tragedias que podrían haberse evitado. Con esto concluimos el capítulo 9 llamado las enfermedades autoinmunes. En el siguiente audio estaré leyendo el capítulo número 10 que se titula Efectos de amplio alcance, enfermedades óseas, renales, oculares y cerebrales. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente capítulo del estudio de China. Gracias. 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 Gracias.